qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de dofo 2.0 en el que hoy vamos a hacer las misiones de alineamiento monta la número 24 y la número 25 la número 24 es faena de patatas ahora que ir a buscar las patatas a la cocina pegarlas y entregarlas y la número 25 perdón es lleno habrán ido a pesar suyo así que habrá que buscarlo entonces habrá que hacer una mazmorra o no pero es fácil y con los amigos divertiros y entregar la visión de alineamiento y después de eso os darán camas experiencias y sobre todo a listas y que como siempre os digo si os gustan los vídeos dale a like dale a suscribirse nos vemos en el próximo vídeo 6 puntitos más 4 4 4 4 4 y van a ser ganados tenemos aquí para levantar el vuelo al subido de nivel 6 puntitos más bueno la 23 está hecha esta hecha Y no tardo. 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 El haldalocro El haldalocro madre mía chafi esto de lo del autopilotaje es lo más bueno que ha metido estamos en la mina esto no lo ha picado nadie y y y y y y y y Hola Piero Se llama Dofus Ay perdón Que no tengo que terminar Se llama Dofus Se lo ascribo Se descarga de Ancama Es el launcher Hola Se salió por otro lado He salido por otro lado No vale No vale Salió por otro lado De la mina O sea a ver Este juego está bastante bien Hombre Tiene 18 años Ya también Se nota A ver Uno Subo 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 Vale Por aquí Subo Ahora este Subo Y esto que yo estoy siguiendo una guía Piero Si la guía este estaría más perdido Que el 2 de bastón la baraja española Eh Coronel Ah que eres un árbol Acabargado de carne No tío Que me dan asquito Como Cuidado A ver si lo vas a matar Vamos a ver Al coronel No Ataque A mi A ver Es un mundo Online O sea De rol Online Y tal Tu puedes elegir Una raza De 19 Clases Diferentes Que hay Y cada raza Tu lo puedes hacer De 4 stats Diferentes Y Es conseguir O sea La finalidad De este juego Es conseguir Los Los Zofus Ahora cuando termine La pelota Te Te enseño Los Los Zofus Vamos Lo que hay Lo que hay Que conseguir Y Y Haciendo Misiones Y Bueno Misiones Más borras Puedes hablar O sea Haces amigos Quedas con ellos Haces las Más borras Haces cosas O sea Es un juego De jugar Con gente Como de comunidad Sabes Está bastante bien Yo lo jugué Cuando salió Y he vuelto A jugarlo Ahora Aunque Bueno Ahora es Diferente Pero Nunca es tarde Para volver Y si al final Te gusta el juego A lo mejor Lo dejas Vuelve Lo dejas Vuelve Y el tiempo Que has tardado En No jugar Pues a lo mejor Eh Ha habido Actualizaciones O ha habido algo Que Que hagan Han hecho eso Que Que Has perdido Algunas cosillas Y cosas así Sabe Entonces Pues bueno Después Ahí A prenderla Y ya está Muy bien Ha hecho También Un tanga ¿Vale? Vale Regale a Larry Pogger Un coronel Leino ¿Dónde está? En Bonta Seguro En La torre De La torre De órdenes Pues nada Vamos a la torre De órdenes Hola Y eso Si Lo que si Te puedo decir Que si te gusta El juego Y Lo mismo que Le digo a todos Aquí Eh Nos echamos Una mano Y Vamos O sea Jugamos O sea Jugamos Jugamos bastante Y al final Lo que hacemos Es eso Es nos ayudamos Unos a otros Y poco más Es que no hay mucho O sea Que te puedo explicar Del juego Que Para que te llame Más la atención Ya depende De la raza Que uses O no Puedes atacar De lejos Puedes atacar De cerca Puede ser Un tanque Puede ser Un berserker Puede ser Un support Como yo Soy un invocador También te puedes casar Dentro del juego Y te puedes teletransportar Donde está Tu pareja Y todo eso Aunque sea Aunque sea Tu amigo Pero si tu amigo Se hace En vez de Personaje Machos O hace Hembras Pues Puedes casar Puedes conseguir Dofus Dofus Eh Vale Misión Completada Música 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 ¡Suscríbete al canal!